En una pequeña iglesia de la ciudad portuaria de Sibruge, a unos 100 kilómetros del oeste de Bruselas, Bélgica, una veintena de migrantes iraníes calienta las noches del invierno con sueños de nueva vida en Reino Unido, al otro lado del Mar del Norte. El grupo trata de mantenerse discreto, con miedo de que la llegada de nuevos candidatos a la travesía clandestina conlleve un aumento en la represión policíaca y el refuerzo en la seguridad del puerto, al que intentan acceder todas las noches en la esperanza de embarcar en uno de los buques de mercancía con destino a El Dorado. La llegada de los primeros extranjeros a esa localidad de poco más de 3.5 mil habitantes en octubre de 2015 alarmó a las autoridades locales. La pasada semana, el anuncio del desmantelamiento del campo de refugiados de Calais, Francia, a poco más de 100 kilómetros de allí, convenció al gobierno federal de reforzar la seguridad en el litoral belga y reinstaurar los controles fronterizos. Pese a las dificultades diarias, los migrantes tienen claro que su situación es mucho mejor que la del campo de Calais. Ahora la policía les rinde visita a diario con un dispositivo que parece desproporcional, cuatro furgonetas y un policía para cada dos migrantes. Por eso, los migrantes están decididos a hacer su parte. Huyen a la prensa y no revelan su localización. Lo que desean es llegar a Reino Unido. Con información e imágenes de Marcia Vitzotto, corresponsal en Bélgica. Notimex.